Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la Consejería de Sanidad la planificación y gestión realizadas durante los meses de verano en cuanto a la atención sanitaria prestada en el medio rural? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues debo decirle que la planificación se realiza, lógicamente, con carácter previo. Para garantizar la atención sanitaria, la atención primaria, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Para ello hemos adoptado distintas iniciativas, que yo creo que su señoría conoce. La convocatoria de oposiciones y concursos, la habilitación a la contratación de extracomunitarios, medidas para la fidelización de los residentes que terminan su especialidad, medidas para la prolongación del servicio activo, en fin, diversas medidas que lo que tratan de hacer es prever una situación y un análisis sobre la evolución de la demografía médica. Y a partir de ahí se toman otras decisiones en materia de gestión que afectan ya al periodo estival y que tienen que ver con los periodos de vacaciones, con la gestión de los propios recursos humanos y de la organización sanitaria. Estas son las medidas fundamentales que yo creo que garantizan, con carácter general, la atención sanitaria, la atención primaria en Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Muñoz Sánchez. Señor consejero, frente a sus palabras, los hechos, los hechos de este verano. Rabia e impotencia en numerosos pueblos de León, como los del Área de Salud de Valencia de Don Juan y de Boñar, por reducir los facultativos y las consultas y dejar a los vecinos de estos pueblos, la mayoría notablemente envejecidos y sin medios para poder trasladarse a las cabeceras de comarcas, hasta semanas enteras sin médicos y el día que toca consulta es festivo. Los ediles denuncian que se está poniendo en grave riesgo la sociedad de bienestar. Y el de Villabraz, que es del PP, señor consejero, añade, es una forma de acabar con los pueblos. Te das cuenta de que el sistema está montado para acabar con ellos. Más de lo mismo en Palencia. Los vecinos de los municipios del Área de Salud de Cervera de Pisuerga y de Fromista elevan sus quejas y su malestar a la Junta porque no hay consultas médicas en sus municipios. En Barruelo de Santullán se suspenden las guardias médicas por las tardes y por las noches. La salud de los vecinos queda al albur de un servicio de transporte pobre e insuficiente. Nos preguntamos, señor consejero, qué ha sido de la equidad y la calidad asistencial. Manifestaciones y recogidas de firmas en Béjar y comarcas de la Sierra Salmantina por falta de personal. Sobrecarga de trabajo de los profesionales. Listas de espera para consultas. Vacantes que no se cubran. También en otros pueblos. Los vecinos denuncian que la Junta no escucha las demandas de los consejos de salud. Y que los municipios pequeños están abandonados a su suerte. Y que así no hay manera de luchar con la despoblación. Tampoco escuchan a las plataformas por la sanidad pública. En Zamora, los habitantes del medio rural viven el desastre asistencial sanitario como un desprecio total a los profesionales sanitarios y a los vecinos. Reivindicaciones ignoradas. Compromisos adquiridos sin cumplir en Benavente, en Coreses, en Sallago, en Fermoselle, en Sanabria. Y ante las protestas vecinales de este verano, al delegado territorial de Zamora solo se le ocurre llamar a la sensatez. Y decir que si un médico coge una baja no es culpa ni del médico ni de la Junta. Solo le ha faltado añadir que somos unos insolentes por enfermar en verano. La misma situación a lo largo y ancho de nuestro territorio. La defensora del paciente dice. En Castilla y León hay una asistencia tercermundista en el medio rural, con peligro para los pacientes a los que se lleva de romería de pueblo en pueblo. Rotundo ha sido el Colegio de Médicos de Burgos cuando le ha transmitido a usted que la sanidad rural de Castilla y León vive una problemática de gestión y planificación agravada en verano por falta de sustituciones y refuerzos. Que no valen soluciones cortoplacistas y que hay que tomarse en serio la situación porque, de lo contrario, tal vez no haya solución ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Y para arremetar la huelga, una huelga cuya responsabilidad y es culpa de la Junta porque no ha convocado ni los concursos de traslados ni las oposiciones en tiempo y forma. No hay médicos de familia ni pediatras, declara la Junta de Castilla y León, como si esta situación fuera ajena. Señora Muñoz tiene que terminar. Termino, señora presidenta. Cuando esta situación fuera ajena, cuando ha sido precisamente su nefasta gestión que la ha provocado. Y lo ha hecho con premeditación y alevosía porque no han implantado ninguna de las medidas que podían haber evitado esta situación. Y tiempo han... Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, vino usted a insinuar que deliberadamente estamos en un intento de liquidar la atención sanitaria rural. Ahora, aproximadamente, coincide usted también con alguno de los líderes de esta huelga a la que ha hecho usted referencia. Por cierto, uno de nuestros profesionales médicos, que con el argumento de que no ha tenido oportunidades para opositar y para tener un puesto estable, lanza ese tipo de mensajes parecidos a los que usted lanza hoy, que me ha sorprendido un poco. Y sobre eso que dice usted, que somos los responsables por no haber tomado medidas, le puedo decir, en consonancia con lo anterior, que en los últimos años ha habido seis procesos selectivos de médicos de familia de atención primaria. Que ha habido 1.300 médicos de familia que han accedido a su plaza estable. Algunos no, porque no han superado esos procesos selectivos y son los que ahora parece que con un cierto apoyo suyo están planteando este tipo de cuestiones. ¿Cómo puede usted decir que queremos desestructurar la sanidad rural? ¿Usted cree que teniendo en Castilla y León 3.662 consultorios locales se puede hablar de eso? ¿Usted quiere resolver, le repito un argumento, problemas importantes de movilidad en el mundo rural solo, solo con la asistencia sanitaria? ¿Usted cree que eso garantiza una asistencia sanitaria de calidad? Tal vez debería pensar en eso. El otro día un médico de una zona de León me decía, donde yo vivo somos 29 habitantes y tenemos el consultorio local a un kilómetro. Lo planteaba como una crítica muy importante. Y yo le intentaba explicar que la calidad de la atención sanitaria a veces requiere también otro tipo de movilidad. Pero dice usted, no escucha las plataformas. Yo las escucho, me reúno con ellas. Escúchelas usted también. Ayer las plataformas integradas en una federación señalaron que Castilla y León tiene el tercer mejor servicio de salud de las comunidades españolas. Y que en la atención primaria ocupamos la primera posición en el número de recursos. Hágaselo mirar, señora Muñoz, se lo digo con todo el cariño. Y escuche, como usted dice, a las plataformas por la defensa de la sanidad pública. Muchas gracias.